Con gel y un cepillo da los últimos toques al peinado. Va camino a su nueva secundaria. La anterior la abandonó porque lo acosaban. Me hacían bullying, me golpeaban, si no les daba dinero. En los recreos, cuando ellos no tenían dinero, no sé, siempre iban a pedirnos dinero de que préstame cinco pesos, de diez pesos. Todos sus amigos eran como diez. ¿Y si no les daba eso? Te pegaba. Un día, su agresor no se conformó con golpes menores. Prácticamente le desfiguró el rostro. Iba bajando al baño y se me acercó un chavo y me empezó a pegar. Me rompió la nariz y me lastimó la espalda. La doctora, la especialista de maxilofacial, nos dijo que mi hijo se tenía que operar inmediatamente porque llevaba el tabique destrozado y el nervio maxilar estaba dañado. Estaba dañando el tabique que lastimó a la boca y que si no lo operábamos de inmediato, iba a tener una parálisis facial. Durante siete meses, este estudiante de secundaria no salió de casa. Primero estuvo en recuperación, después permaneció encerrado por miedo. Más tardó en regresar a las calles que sus agresores en acosarlo. Lo corretean cinco muchachos o seis al metrobús todavía después de que lo habían golpeado. Hoy este joven de 14 años padece secuelas de la agresión. No puedo respirar bien. Hay veces en las noches que me da mucha tos y la nariz me empieza a sangrar. Para combatir el bullying en escuelas de nivel básico, la Asamblea Legislativa aprobó reformas a la Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia. Primarias y secundarias recibirán una certificación. Es una certificación donde se va a constar que en esta institución educativa no se han generado casos de violencia entre estudiantes que se han estado capacitando de manera permanente los padres de familia, los profesores. Las Secretarías de Salud y de Educación Capitalinas capacitarán a padres de familia, alumnos y docentes. Con psicólogos, pedagogos, con una capacitación multidisciplinaria para que los papás sepan cómo actuar en caso de que su hijo esté siendo víctima de acoso escolar o también los niños que son generadores de bullying. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, siete de cada diez estudiantes de nivel básico en México han sufrido al menos una agresión durante su vida escolar. Eduardo Ruiz, Proyecto 40.